Bueno, se viene Balatro, gente. Balatro, la primera partida que jugamos, pues bien, ¿no? Ni tan mal, ¿no, chicos? Nah, no ha estado mal. Lo que pasa es que ha venido un jefe y me ha hecho la cara ¡pa, pa, pa! Y me lo ha explicado. La verdad es que he pensado, por un momento, chicos, en la primera partida, pensaba que lo podríamos conseguir, pero me lo han explicado. Pero bueno, hemos aprendido a jugar, chicos, que es lo bueno. Y ahora, full chill, nos vamos a echar mi segunda partidita y vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Baraja roja? ¿Más un descarte en cada ronda? Pues yo creo que no, chicos. Tenemos ahora desbloqueada una nueva baraja de la partida anterior, gente. Así que vamos a usar la baraja azul, que nos da más una mano en cada ronda. O más un descarte. Yo no sé qué es mejor, en realidad. Hay muchísimas barajas. Venga, let's go. Vamos con la baraja azul. Y a ver qué nos ocurre, gente. De una, empezamos directos, chicos. 4 dólares. Apuesta inicial, 1 de 8, gente. Y por Dios, quiero conseguir llegar al final de Balatro, al menos una vez, ¿no? Me lo llevo ahí. O sea, bueno, a ver. Igual llego más porque no nos estamos viciando este juego. ¿Os moló la primera partida? No sé. Digo, yo que sé. Siga pequeña por aquí. Venga, let's go. Tenemos que conseguir 300 fichas. Facilito. Vamos a darle, vamos a darle. Hemos activado una opción, chicos. Importante, gente, para cambiar un poco el color de las cartas. Y la verdad es que se ven bastante bien ahora. Ya se veían bien, pero ahora igual un poco mejor, chicos. Los palos de las cartas, ¿eh? Se ven bastante freskis. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo creo que vamos a tirar un descarte de una para intentar sacar una escalerita, sea como sea, por ahí, amigos. Poker más Roguelite. ¿Quién me lo iba a decir, amigos? Pues se vino. 8, 7, 6, 5, 4. Escalerita nivel 1 y vamos para allá, gente. Let's go. Las cartas jugadas más multiplicador por 4 y nos va a dar 240 fichas. Así que en la siguiente mano hemos ganado prácticamente. Tenemos 2 reyes. 2 reyes. Nos darían 20 más estos son 40, son 80. Con 2 reyes me da, gente. No necesito nada más. Es cierto. Son 10 más 10, 30. 30 por 2, 60. Me da justo. Justo. Bueno, por no apurar, ya que me da un poco lo mismo, vamos a descartar por aquí. Y le meto un doble sparex, por ejemplo, ¿no? Por no apurar, chicos. Por no apurar, pero me vale. Let's go, gente. Nuestra primera cieguita pequeña. Hay moviditas ahí. Había hasta para un color, pero bueno, ya me da lo mismo, chicos. A más fichas saque no me dan más dinero ni nada, ¿no? Eso creo que funciona así, da lo mismo. O sea, el tema es hacerlo en las manos, ¿no? O si nos dan por hacer más fichas por ronda. Yo os diría que no, pero tengo desconocimiento. Vale, primera tienda, chicos. Tenemos mejora de ticket permanente. El vale de apuestas. Las cartas de planeta aparecen dos veces más seguido en la tienda de planetas. No controlo yo mucho los tipos de cartas como para saber muy bien de qué me cunde más. Pero bueno, ahí está la cosa. Tenemos una cartita de Saturno que aumenta el nivel de la escalera y un Joker que nos da más 12 de multis y la mano tiene escalera. Parece colocadito, ¿no? O sea, las cartas de planeta son para mejorar el nivel de las manos. O sea, eso no está mal, ¿no? Claro, de hecho, mira, tenemos aquí Saturno. No es malo, pero bueno, mejor variedad que todo el rato lo mismo, ¿no? A ver, vamos a hacer una, chicos. Voy a comprar Saturno y esto lo usamos. Es permanente, ¿no? El nivel de la escalera sube. Boom. Me vale. Y compramos el Joker. Así tenemos ya una combinación. Las escaleritas van fuertes en esta partida. Es lo que estábamos buscando. De momento me vale. Bien, otorgo una copia de la etiqueta siguiente seleccionada, excepción de etiqueta doble. Otorgo una etiqueta más... de la siguiente seleccionada. Bueno, esto en principio no me interesa. Yo sé que podemos omitir para conseguir cositas. Igual nos vendría bien. Tengo dudas. Bueno, ya que estamos empezando partida, chicos, voy a jugarlo, venga. Vamos a intentar conseguir más tienditas y más opciones, gente. Vale, tengo triple A's con dos treses. Lo que sería un fulle de estambule. Así que para adentro, chicos. Full de primeras. 450 fichas. Let's go. Y vamos a sacar buena tajaduni. En dos manitas, gente. Deberíamos hacernos al menos las primeras rondas, ¿no? Y tenemos... Uy, casi escalera, gente. Casi escalerita por aquí. No, la vamos a jugar a sacar una escalera, ¿eh? Vamos a descartar estas cartitas y a ver qué nos sale. Tenemos doble pareja. ¿Doble pareja me daría ya para ganar la ronda? No lo creo. Bueno. Doble pareja serían 40 fichas extra. Más o menos 100 por 2. Sí nos da, ¿no? Pues let's go, chicos. Vamos a hacer un doble pareja. Yo creo que me da, me da de sobra. ¡Oh, no! ¡Espérate! La he liado, chicos. La he liado. Tengo un bofetón, gente. Importantillo. Tengo como un bofetón así en la carita. Tiene su cosa, chicos. Tiene su cosa. La he armado, la he armado. Madre mía, cómo soy, gente. Nada, así que si entramos despistados, chicos, sí que nos vamos. Nos vamos con el desmadre. Vale, hemos perdido un dólar ahí. Os debo un dólar, chicos. Pero luego me hago la buena jugada, gente, y lo recuperamos. Ya veréis. Vale, ahora sí que sí. Jolín, pensaba que llegamos. Me he venido un poco arriba. Deberíamos haber seguido buscando la escalera, quizá. No pasa nada, bros. Está empezando. 6 dolaritos, chicos, para adentro. Tenemos 9. Joker. Gana 5 pavos si 3 o más cartas de figuras se descarta. Cada 10 o 4 jugado otorga más 10 fichas y multi 4 cuando anota. Muy específico ese Joker. Tenemos mejora permanente. Las cartas del planeta aparecen el doble otra vez. Elige una de hasta 5 cartas de planeta. Vamos a hacer una cosa, chicos. Cada 10 o 4 jugados. Voy a pillar el Joker. Porque podríamos descartar si vamos bien en una ronda y ganar 5 pavos. Si 3 o más cartas de figuras se descartan. Yo creo que no está mal si lo medimos bien. Entre comillas. Y vamos a comprar una cartita de planeta. Pero el paquetito más barato, chicos. Con esto podríamos mejorar alguna jugadita. Aumento de nivel del full. Bueno. Aumento de nivel de la doble pareja. Vale. Y aumento de nivel de pareja. Vamos a optar por doble pareja, chicos. Vamos a aumentar doble pareja porque yo creo que es una manita que suele salir bastante. Así que... Doble parejita subida. Doble pareja y escalera. Ya tenemos ahí bien subido eso. Siguiente ronda, gente. Vamos a por el primer jefe. Todos los tréboles se debilitan. Fácil. 600 fichas. Inicio de partidita. Facilito. Dios. Voy a 3 J. Me han salido ahí, amigos. 3 J. 19, 8. Cuidado. Vamos a... 12 en multi si tiene escalera. Vamos a descartar el 4 y el 3. Y vamos a hacernos un full, amigos. Por ejemplo. Para empezar. Tengo ahí una posible escalera. Pero lo vamos a dejar para la siguiente ronda. Ya lo tenemos medio preparado, chicos. 10, 9, 8 para la siguiente ronda. Y un full está muy bien, gente. Full, 308 fichitas. Vamos a ver si lo pudiéramos rematar ahora. Siempre me dan casi una escalera, tío. En este juego. No sé por qué. Es la sensación que tengo, gente, que casi todo el rato me dan escalera. Casi. Casi todo el rato. 4, 5 tal. A ver, descártame eso. 10, 9, 8, 7. Qué mala suerte. Vale, voy a descartar esto y esto. A la juego. Pues nada. Cagarro para mí. Pero, gente. Gente, por favor. Ah, bueno, no. Espera. Sí, sí tengo. Sí tengo. Sí tengo. Ay, Dios mío. Vale. Madre mía, chicos. He pasado miedo por un instante. Ay, Dios mío. Digo, jolín. No, no. Me he rayado. Me he rayado. Me he rayado. Vale, ahora sí deberíamos, ¿eh? Con el Joker tenemos un más 12 de multiplicador, ¿eh? Hemos hecho 2.000 fichas en dos manitas. Nos sobran tres manos, así que primera ronda de ciegas. Perfecto, chicos. Ha salido perfecto. No como en la primera partida, que salió más rego. Aunque he perdido un dólar, ¿eh? He perdido un dólar, chicos. Está pendiente ahí. 9 dólares, gente. Las renovaciones cuestan 2 dólares menos. O sea, supongo que cambiar la tienda. Tenemos un Joka más 4 multi por cada carta de categoría par cuando anota. Uy, este es bueno, bro, ¿eh? Tenemos un Gana multi más 3 cuando se omite cualquier paquete potenciador. Cuando se omite cualquier paquete potenciador. Claro, eso sería abrir un paquete y decir, no lo voy a abrir. Creo que este es bueno, ¿no? Simplemente pares está muy bien, chicos. Voy a comprarlo. Me agrada. Y prefiero ir mejorando que ir omitiendo, ¿no, chicos? Tenemos un paquete de planeta y un paquete de planeta que pone potenciador. Ah, no. Este es paquete celestial. El celestial sería, yo creo, un paquete de estos que pone sellos a las cartas. Esto es cierto. No lo tengo yo muy claro. Pero prefiero uno de planeta, chicos. Para aumentar las jugadas. Gente, que eso me renda. Tenemos Venus, aumento de nivel de trío, escalera de color. Eso me parece muy loco. Pues mira, vamos a pillar el trío. Mejoramos de nivel el trío, chicos. Ir mejorando, yo creo que las jugadas a la larga puede estar muy, muy top en general, chicos. Entonces al multi contiene escalera y al multi. Vale. Pues hala, siguiente rondita, chicos. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Sujeta más tres cartas en la mano de la ronda siguiente. Dios, qué etiqueta más mala, gente. No, no me... No, no lo quiero, chicos. Bien, pues sigamos jugando, amigos. Siempre me dan... Siempre me dan casi una escalera, gente. Mira. Casi la tienes ahí. Pero no, son 800 fichas. Vamos a descartar. Todo eso fuera. Bien. Bueno, tenemos doble pareja también potenciado, chicos. Venga, va. Pues vamos a tirar dos J2-9s y me quito un 3. Esto podría estar bien. Podría estar bien. Venga, va. Let's go. Doble parejuni para empezar, chicos. 800 fichis. De momento 234. No ha salido muy bien, gente, pero... Imaginemos que va a ir bien. Tengo rey-damita. 7, 8, 9, dama. Vamos a descartar cosas. Me quedan dos descartes. Doble as. Doble as, doble dama. Podría estar bastante bien. Va. Dios, 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 amigos. Los asesitos dan mucha ficha, chicos. Por lo que estamos viendo. 246. Vamos a ver si lo pudiéramos rematar con una escalerita. Casi una escalera. Siempre, todo el rato. Me queda un descarte, gente. Vamos a... Yo creo que lo voy a intentar. Vamos a ver si nos sale para la escalera. La escalera sí sería un remate, eh. Pero nada, es que se la para el juego. Dios, qué rabia, ¿no? Tengo casi un color, casi una escalera. Todo en la misma mano. 9, 8, 7. Es que... Te la cuento. Dios, qué mala mano, chicos. Valatro oleada, gente. Va, jugamos esta mano. Una pareja. La peor mano que he jugado de momento en toda la historia de Valatro, chicos. Creo, ¿eh? Y otra vez casi una escalera. La madre que te parió. Bro. Rey, dama. 10, 9, 8, 6. No. Perdemos, ¿eh? Perdemos la partida, probablemente. Carta alta, chicos. Impresionante. Me queda una mano y estoy sudando. La mamá de la mamá. Tengo un trío. Un trío de 10, al menos son pares. Madre mía, podríamos haber perdido. Esto sería 50. 50, sí. Me va a dar para ganar, chicos. Pero... Pero vamos, podríamos haber perdido, ¿eh? Tranquilérrimo. ¡Guau! Trio par, chicos. Menos mal que hemos pillado el Joker del par, ¿eh? Porque si no, lo hubiéramos pasado rego. Madre mía, chicos. Qué desgracia de partida, ¿eh? Hemos podido perder, gente, en la segunda ronda. No me lo puedo creer, chicos. No me puedo creer nada de lo que está ocurriendo en este juego. Las troleadas son inminentes. Nos dan 4 pavers. Y tenemos... Una tarjeta del banco. Adquiere hasta menos 20 dólares de deuda. Esto es para aumentar la colección, troleándote a ti mismo, ¿no? Cuando se selecciona la ciega, gana 0,5 y multi y destruye un comodín al azar. Flipantemente malo. Las renovaciones cuestan menos. Y tenemos paquete celestial o paquete estándar. Vamos a pillar un paquete de estos, chicos. Bueno, a ver. Si te compras esto, puedes tener deuda y comprar cosas muy todo. O sea, te deja comprar hasta menos 20 dólares. Me lo voy a comprar, venga, va. Voy a comprar eso, chicos, y voy a guardar pasta. Vale, está bien, está bien, está bien. No está mal. Es como... Bueno, sí, o sea, sí, podríamos tener ahí una deuda. Vale, es verdad, es verdad. Ojo, eh. Ojo, chicos. El banco, eh, haciéndome la pirula. Vale, está interesante. Las renovaciones de la siguiente tienda comienzan en 0 dólar. Nada, lo jugamos, chicos. 1.200, por favor, mi suerte. Necesito más cartas, chicos, porque con la suerte que tengo necesito como un plus. Tenemos dólar, tenemos casi para un color, pero con la suerte que tengo no creo que ocurra. Así que vamos a... Yo qué sé. Mirad, me la voy a jugar, chicos. Vamos a soltar estas 3 figuras para ganar 5 pavos. Boom. Eso nos da 5 dólares. Gana 5 dólares si 3 o más cartas de figuras se descartan al mismo tiempo. El as no cuenta como figura, gente. Acabo de ser altísimamente troleado. Ah, pensaba que el as sí contaría, gente. Vale, no pasa nada, no pasa nada, chicos, porque me ha salido bien, menos mal. Vale, 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 lo tenía que probar un poco. Bueno, tenemos escalerita del as al 5. Y como tenemos números pares y tal, va a ser una buena, buena mano, chicos. Así que tenemos el asito y tenemos multiplicador por 4. Está muy bien. Doble. Mirad qué manita. 2.200. He ganado de una. Boom. Vale, vale. Pensaba que el as sí contaría como una carta de figura. Ahí me he troleado yo mismo, chicos. Hay que aprender. 8 dólares, eh, de partidita. Más la tarjeta de crédito. Por 3 de multi, si ya se jugó la mano de póker en esta ronda. Sacar un póker, chicos, me parece muy complicado. Son 4 cartas iguales, eh. Aumenta el nivel de la pareja. Las renovaciones cuestan menos. Elige una carta de hasta 5 del tarot. Elige una carta de hasta 4 cartas espectrales para usar de inmediato. Venga, voy a pillarme unas cartas espectrales de estas, chicos. A ver de qué va la vaina. Convierte todas las cartas de tu mano en una sola categoría al azar. Menos uno al tamaño. Agrega policromía a un comodín aleatorio y destruye a los demás. No. Agrega un sello rojo a una carta seleccionada de tu mano al azar. Agrega un sello azul a una carta seleccionada al azar. Genera una carta de planetas y la tienes en tu mano al final de la ronda. El sello azul mola mucho, eh. Me voy a quedar el sello azul, chicos. Lo vamos a usar en una carta de mierda que simplemente mantenga, ¿vale? Let's go. Se queda ahí. Vamos a ver si me sale. Si me sale en una ronda, pues mira, ya estás ganando algo, ¿no? Bueno, tenemos 5 dólares. Y de momento voy a quedármelo, chicos. Por lo que hemos aprendido en la primera partida de jugada, si mantengo 5 dólares me dan, digamos, como un bonus en la siguiente tienda. Así que está bien. Las cartas que se jugaron antes... Esto es la ciega jefe, eh. La primera... No, la segunda ciega jefe. Las cartas que se jugaron antes en esta apuesta inicial se debilitan. Bueno, pues vale, chicos. Se debilitan todas las que hemos usado en esta ronda. Me la explicas. Ronda complicada, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver. Vamos a descartar cosas de primeras. ¿Vos a descartar todas estas? Eh, no. Vamos a descartar... Vamos a descartar esto. Así ganamos 5 dólares. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora sí me dan los 5 pavos, chicos. Las cartas de figuras se descartan al mismo... No me han dado la pasta. ¿Por qué? Tengo muchas dudas con ese Joker, gente. El comodín sin cara. Si es una carta repetida, no funciona tampoco. O al estar debilitada, puede que no funcione. Ostras, pues es mucho más complicado de usar de lo que parecía. Vale, pues continuamos, gente. Con mi buena suerte. Complicándome la vida. Creo que voy a usar una pareja, ¿eh? Chicos, de una. Vamos a usar una parejita para ir abriendo boca, chicos. Porque... 1.600 fichas y... Se me está girando, jolín. Lo del comodín sin cara, gente. No lo he terminado de ver, entonces. Al estar debilitada no cuenta. Es que... Entonces se complica un poco la movida, ¿no? Vale, tendría para hacer casi un color, gente. Vamos a intentar buscar un colorcito, gente. Tiene un descarte y me sale. No, no me sale. Madre mía. Qué desgracia. Tengo doble pareja subido, ¿no? Sí, lo tenemos. Pues hala, vamos a hacer... Una doble parejuni. Y... Otra mano bastante mala, chicos. Cuidado porque podríamos ir al piso, ¿eh? Rapidito. 207. 1.600, ¿eh? En tres manos más. Es que todas las cartas están debilitadas. El jefe que me ha tocado es prácticamente un dios, ¿no? Tengo para hacer un full. Un full que tampoco nos va a aportar demasiado. Bueno, con las cartas pares, sí. Vale. Hacemos el full. Este jefe me ha fastidiado mucho, chicos. Porque tampoco sabíamos... Debería haberlo mirado al principio de la ronda y jugar el mínimo de cartas posibles. Esos son cosas, chicos, que necesito saber. Vale, me quedan dos manos y no lo veo ya tan complicado. No lo veo tan complicado. Otro full, chicos. Con triple 10. Es buena. Muy buena. No hay ningún fallo. Go. Full con triple 10, gente. Bien. Muy, muy interesante, ¿eh? Probablemente ya lo tengamos, ¿no? Uy, casi, gente. A ver, última ronda, pero me queda un descarte. Doble as. Me doble as, pero a ver. Vamos a descartar esto. Y tengo para otro full. He hecho tres fulls en este encuentro, ¿eh? 40, 4, más 11. Esto nos da de sobra. Va. Complicadito, ¿eh? Estoy sudando un poco, chicos. Y no vamos tan avanzados como para estar sudando tanto, en realidad. Eh, 1691. ¿Te creas que hemos ganado muy locamente? Lo hemos pasado mal. Este jefe... Es que, claro, dependiendo de qué jefes toquen, chicos, se lía mucho, ¿eh? Bien. Cobramos seis paunis, gente. Y vamos a ver qué nos sale de aquí. Cartas de tarot más seguidas en la tienda. Mejora dos cartas seleccionadas a carta adicional. Carta adicional hace 30 fichas extra. Uh, eso está muy bien. Generar una carta de comodín al azar. Venga, vamos a comprar y usar esto. Un comodín al azar. Cuando se selecciona la ciega, crea dos comodines comunes. Debes tener espacio. Eh, voy a vender este... Voy a vender este joker, chicos. Porque no me mola demasiado. Lo de ir descartando. Así dejo hueco y esto... Debería generar... Algún joker ahí. Vamos a ver qué ocurre con eso. Vamos a seleccionar también esto, chicos. Y así pillo una mejora para cartas. Mejora dos cartas seleccionadas a carta adicional. Esto lo podríamos usar en partida, ¿no? Que eso no está nada mal. Luego tenemos... Elige una carta de hasta dos cartas de comodín. Elige una carta de cinco cartas de juego para agregar a tu baraja. Creo que agregar alguna cartita nos podría venir también, bien. Let's go. Vale. Tenemos un as holográfico que da más 10 al multi. ¡Wow! ¿Hace falta que mire lo demás? No, no. As de picas queda más 10 al multi. Holográfica. Lel. Para adentro. Y... Podría comprar más cosas, chicos. Y usar lo de la tarjeta de crédito. Pero de momento no. Vamos para la siguiente ronda, bros. Let's go. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ciga pequeñita. Otorga un dólar por cada descarte sin usar en esta partida. Otorgará cinco dólares. Para adentro. Hemos desbloqueado una baraja. Sujeta más tres cartas en la ronda siguiente. Let's go. Venga, va. Si nos dan cinco dólares por pasar una ronda, me sirve. A ver qué se nos viene, chicos, en esta rondita. Asdamajota85. Colorcito, bros. Un colorcito. Mira, y se nos ha generado... Uh, se nos ha generado esto, chicos. Por cierto, este joker, cuando se selecciona a la ciega, crea dos comodines comunes. Esto funciona siempre. Es decir, puedo ir generando jokers e ir vendiéndolos, ¿no? Está guapo, ¿no? En realidad. Me agrada, chicos. Me agrada bastante. Eso mola, ¿eh? Ese joker está bastante bien. Bueno, vamos a meter un colorcito de una. Necesito 4200 fichis. Así que, mirad, vamos a usar... Vamos a usar esto. ¿Cómo puedo usar esta vaina, chicos? Ah, vale. Quitando, ¿no? Primero. Vamos a usar esto en estas dos cartas, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Te quiero decir. Es una S y una damita. Ya las tenemos mejoradas y apañado. Vamos a jugar la mano. Color de nivel 1. Corazoncitos. Más 30 fichas extra. Una S y una dama. Está muy bien. Y encima, pues mira, para las cositas pares tal. O sea, ha salido una mano de 1500 fichardos. Ni tan mal, bros. Tenemos el as bueno por aquí. Y tenemos casi para otra mano de color. Y casi una escalera, como siempre. Siempre estamos con casi una escalera. No, tengo para escalera. De hecho. ¡Bam! Escalera nivel 2, gente. ¡God! Claro, no me había fijado en el as. Pues sacadita, chicos. Porque tenemos más 12 de multi de escalera. Más los pares. Y la que te voy con Thunder. ¡Pum! Jugamos la mano. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ay, se viene! ¡Ay, se vino! Más 4. ¡Pim, pam! La que te cuento. 85 por 36, bro. 3600 fichas. Ronda ganada. Y generamos una carta de planeta. Con la carta que teníamos en la mano. Sello azul es God, bro. Era mantener en la mano, lo recuerdo. Hemos sacado 7. Más uno de interés. Tenemos 14 pasta. Y la esta, ¿eh? Escalera de color aumentada. Pues la usamos, chicos. ¿Por qué no? Bueno, podría haberla vendido también, te digo, pero... Me vale. Vamos a vender la tarjeta de crédito. Te lo digo ya. Porque lo de esto que me vaya generando Jokers está muy bien. Carta de figuras jugadas otorgan multi más 4. Más 12 en la mano que contiene escalera. Multi. Pues mira, voy a vender esta, chicos, para que me genere dos nuevas. Vamos a ver qué genera. Bueno, espérate. Vende esta carta para crear una etiqueta doble gratis. Está guapo, ¿eh? Cada carta jugada cuenta para la puntuación. También me gusta, ¿eh? Carta de tarot aparece más. Carta para la baraja. Vamos a pillar una carta para la baraja. Me pillo el Joker de todo cuenta para la puntuación. Porque estaría guapo, ¿eh? Tenemos un As, carta de oro. Tres pavos. Esta carta se acaba en tu mano al final de la ronda. La verdad es que no, chicos. La verdad es que no. Creo una carta de tarot cuando se descarta. Esto sí. Me la quedo, ¿no? Vale. Tengo dudas, chicos, de esto. De esta carta. La verdad es que no me disgusta, gente. Pero me parece muy buena. Porque le puedo meter a cualquier carta un As, ¿sabes? Por ejemplo. Y aporta los puntos, ¿no? Yo creo que es buena, chicos. Venga, va. Me la voy a pillar, gente. A ver qué carta nos genera la gentuza. Vamos a ir a la siguiente ronda, chicos. Vamos a la ciega. Todas las cartas de figuras boca abajo. Vale. Me parece bien fácil. Comparado con cuál era el enemigo, el pez. El jefe más difícil de la historia, probablemente. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Chicos, tengo casi una escalera. Nos han generado... La madre que me parió. Comodina azul, chicos. Más dos fichas por cada carta restante. 1 menos en la plebe. Voy a descartar esto. Y a ver qué pasa. Qué mala suerte. Voy a descartar esto a ver qué pasa. 5.600 fichas, chicos. Nada, nada, nada. Se caga en mi madre, más o menos, la movida. Voy a jugar una pareja y un 3. Todo cuenta, ¿no, chicos? Se supone. Venga, una parejita. Chicos, me queda un descarte, ¿eh? Ya, empecemos. O al menos una pareja con multiplicador que, bueno, va a hacer sus cosas. Y por cada carta que hay en la baraja, chicos, me da un montón de puntos. Hemos conseguido 1.100 por una pareja, ¿eh, gente? O sea, tenerlo muy en cuenta, gente, eso. Tenemos una pareja de 5 y poco más. Este jefe, lo de que te den la vuelta a las cartas, chicos, es un temario. Pero bueno, sea como sea, chicos, me la juego. Vamos a jugar esta mano. Pues dama y doble 5. Sea como sea, sacamos extra. Bastante mala, chicos. Me quedan 3 manos, ¿eh? Con la suerte que tengo, me voy a comer la mierda de mi vida. Y ahora me salen 3-4, chicos. Ahora me salen 3-4, gente. 2-4 y un 2. Un 2-3-4, tío. Es que de verdad. Vale, pues vamos a meter un trío nivel 2 y una figura. Y el 6, chicos. Otra manita que puede salir tremendamente mal. Pero no es lo que hay. Let's go. Bueno, sabemos que el rey cuenta. El joker de que todas las cartas cuentan está bastante guapo, ¿eh? Está bastante, bastante bien, gente. Bastante bien. Ahí se viene el trío con el modificador y toda la movida. Pues son 3.000 fichillas. No está mal, no está mal. No está saliendo tan mal, la verdad. Vale, pues se vino. Vamos a jugar las 3 figuras con 2-9. Debería salir bien. ¿Por qué me sale interrogación? Porque no se sabe qué va a ocurrir. Si sale así pareja y ya con esto no. Vale, lo vamos a jugar, gente. Creo que ni tan mal tampoco, ¿eh? Let's go. Doble pareja. Y todo cuenta, chicos. El joker de todo cuenta me encanta, ¿eh? Me encanta, gente, la verdad. Me parece una pasada. 426 fichas, ostras. Pues me ha salido bastante mal la mano. Venga, chupa. Trío de ases. Multi más 10. Y... A ver, espérate. Tengo para un full. Pero me hace falta el full. Porque si puedo, nos ganamos una carta de planeta. Si puedo quedarme el 2. Es importante esto. Más importante de lo que parece. Podríamos llevarlo así. Triple as. Nos da de sobra. Gente, para ganar. Tengo un multiplicador de por 5. Más 11 fichas. Más el multi de 10. Nos da de sobrísima, ¿no? Además, el trio lo tengo a nivel 2. Tengo 4.700. Nos va a dar de sobra. Yo creo que da, chicos. Va, nos da. También tenemos fichas extra. Venga, me la juego. ¿Te imaginas que no da? Sería la risa. Sería para llorar. No, no. Porque es que el as holográfico me da más 11. Ahí está. Flying, flying, chicos. Vamos a hacer un montón. 2.500, gente. Pasada. Menos mal. Porque ganamos una de planeta. Ese... El sello azul, gente. El sello azul, ¿eh? Échale un ojito al sello azul. 5 dólares. Un poco justo, gente. Hemos ido, pero... Es lo que hay. La gente buena. Mejoramos la escalera, chicos. De calle. Mejorado. Tenemos la escalera a nivel 3, chicos. La escalera es nuestra jugada ahora mismo. Las cartas del planeta aparecen más. Elijo una carta del tarot. Elijo una carta espectral. Joker. Más 4 al multi por cada carta jugada con el palo diamante. No está mal. Vende esta carta para desactivar la ciega jefe actual. Como el poder de la ciega jefe. O te saltas la ronda. Está completamente rotito. Uy, esto lo tengo que probar, chicos. O sea, no sé si será bueno, pero lo tengo que probar. Uy, además esto está laminado, así que da 50 fichas. ¿Cómo? ¿Siempre que se juega en diamante? Vale, voy a vender esta, chicos, que es la que da Joker. Creo que esta deberíamos pillarla porque parece que está bastante guay. Y quiero ver lo del laminado. Porque eso está muy chulo. Molan las modificaciones de las cartas. Quizás, gente... Quizás no es la mega hostia el comodín azul, ¿eh? Pero lo vamos a vender. Y me compro este porque quiero verlo. Ver cómo funciona. Simplemente. Es comprensible. Si cada vez que uso una carta de diamante obtengo más 50 fichas, está bastante bien. El Joker este de por cada carta restante, a ver, igual se va almacenando y la terminas liando. Pero de momento no lo veo. Eh, vamos para la siguiente rondita, chicos. Saca las cartas boca abajo. Tras cada mano jugada. El pez, chicos. Mi fucking archienemigo. Este tío es el que me petó la primera partida que jugamos. Pero podríamos usar esto. Ahora mismo no hay un jefe activo. Pero cuando llegue el momento, lo podríamos hacer. Podría ser interesante. Tendremos aquí las cartas iniciales y los paquetes potenciadores en la próxima tienda son gratis. ¡Joder, pez, chicos! Me cae regulo mal. Bueno, cada carta jugada... Ahora tenemos cosas interesantes. ¡Uy! Esto de la tienda, todo gratis... Me lo voy a pensar un poco. No vamos mal, chicos, en mi segunda partida oficial del reino del balatro, amigos. No vamos mal. Tenemos que investigar, chicos. ¿Cómo funciona el Joker de luchador? Que se supone que desactiva la ciega jefe. Ya sabéis, la ronda de jefazo que se viene en nuestra ronda 4 de 8, chicos. Estamos con la apuesta inicial 4 de 8, ¿vale? Supongo que habrá jefes aún más complicados que el pez. Pero de momento de lo que hemos visto, chicos, de calle es lo más complicado, ¿vale? Vamos, ya os digo, por la ronda 4 de 8 del total. A ver si podemos, gente, completar una partida. Sería como mi sueño, mi próxima meta. Me molaría intentar conseguir completar como una partida de balatro entera. Pero tiene que ser complejo, chicos, porque hay que desbloquear muchas movidas, etc. Pero bueno, estamos en la 4 de 8. Vamos a ir a la ciega pequeña. Ciega grande, ciega jefe. Y vamos viendo, ¿vale? Ahora sí, chicos. Tenemos la difícil elección de la ciega pequeña. Porque podríamos omitir esta ronda. Es decir, nos quedamos sin la pasta de la ronda. Nos quedamos sin la tienda de la ronda. Pero las cartas iniciales y los paquetes potenciadores en la próxima tienda son gratis. Me parece una ventaja bastante, bastante buena. Gente, cuidado. Así que la vamos a pillar. Vamos a pillar esto. Con lo cual, ya os digo, nos saltaríamos toda la fase. Voy contando y resumiendo un poco mecánicas, chicos, también para acordarme un poco de todo. Porque ya sabéis que soy novatín en el balatrún. Así que poco a poco, chicos. Entonces, voy a omitir esto. La siguiente tienda, gente, nos saldría todo gratis. Vamos a comprobar. Y luego, por aquí, vamos a ver qué etiqueta nos sale, ¿no? Etiqueta de velocidad otorga 5 pavos por ciega omitida en esta partida. Nos otorgaría 15 pavos. Pero ahora mismo lo que me cunde, chicos, sería una tienda antes del jefe. Está, yo creo, que bastante claro. Así que vamos a ir a la ciega grande, chicos. 9000 fichitas de jugada me tengo que sacar en esta ronda. Recen por mí, amigos, porque tengo la mala suerte de mi vida. A ver, teníamos... Lo que más nos cunde, chicos, solo por recapitular, es conseguir una escalera, chicos. La tenemos a nivel 3, con lo cual nos da más puntos de lo normal. Aunque, bueno, claro, si sale una escalera de color, la que te voy contando. Bien, a ver, tengo 5 manos, 5 manos, chicos. Y tenemos 2, 4, 5. Podríamos tranquilamente jugar una doble pareja de nivel 2 para primera manita. Una doble parejita de cartas bajas, pero que no está mal. Habría que verlo, habría que verlo. Tenemos el multiplicador de pares, que llevamos 2, 4. Todas las cartas cuentan para puntuación. Podríamos meter el as de picas, para que esto se multiplicara bastante. Lo de la escalera no nos serviría. Y diamantes jugados nos daría multi. Casi a lo mejor me podría servir meter... Ah, bueno, claro. Meter el 8, y así son 4 cartas de diamantes, ¿no? Esto podría venirnos bien, probablemente, ¿no? Vamos a probarlo, chicos. Porque el comodín este lo pillamos hace poco, gente. Y no sé tampoco muy bien aún cómo funciona la mecánica. Pero se supone que es laminada, así que nos da más 50 fichas. No lo sé muy bien. Y luego lo del multi por usar diamantes. Como todas las cartas sueltan, esto debería ser como una sinergia rota, ¿no? Así que vamos a jugarlo, chicos, para ver cómo funciona. Vamos a verlo. Todo cuenta, con lo cual este diamante también contaría. Perfecto. ¿Y lo de las 50 fichas? ¿Cómo funciona? Es el laminado, gente. No termino de entender. Nos da 50 al final, por usarlo en la ronda, ¿no? Hemos conseguido 3100. Que creo que no está nada mal, ¿no? Pero nada, nada, nada mal, gente. Para una sola jugada, o sea, con nuestro objetivo de conseguir 9000. Y ahora, gente, creo que tenemos de calle una doble pareja. O podríamos intentar otra cosita, chicos. Porque tengo 3 cartas de picas, ¿eh? Un colorcito estaría bastante god, gente. Vale, vamos a probar, chicos. Voy a descartarme estas cartas para ver qué nos sale. Nos sale otro rey. Pues creo que se viene un fulardo, ¿no? Fulardo nivel 1. Buah, me renta un full, chicos. No, y si me renta un full. Bueno, me rentaría por un poquito, gente. Full y vamos a fuego. Luego tengo 2 cartas de picas aquí. Si nos sale ese color de picas, chicos, con el multiplicador del comodín codicioso, te cagas, ¿eh? Vale, vamos a jugar el full, chicos. ¿Por qué no? Vamos con la laminada, ¿eh? Nos va a dar más 10 al multi, gente. La laminada, buen nerdimo. Bueno, es que es holográfica aquí. Bueno, esto, claro, no es laminada. Es holográfica. Lo estoy diciendo yo mal. Además, sacaríamos algo un poquito más. Yo creo que no, porque no tenemos diamante en esta. Pero vale, nos sirve, chicos. Vamos con un full. Buena jugadita. Aún nos quedan tres manos. Y ya os digo, con la holográfica hacemos un multiplicador muy bueno. Vamos a ver cuánto sacamos en la total. 2.000, jolín. Menos que con la mano de antes, ¿eh? Fíjate lo que hacen los diamantes, bro. Y ahora estamos, como siempre, a un pelo de tener escalera. Pero no la tenemos. Por una cartita, chicos. Por un 9. Creo que merecería la pena hacer un descarte por sí, ¿eh? Por si colase, gente. Vamos a descartar estas cuatro. Siempre, casi siempre, casi siempre, tengo para hacer una escalera. Pero no me sale. Vamos a descartar eso, mira. Ahora sí, bros. Y una escalerota bien peparta, ¿no? Escalera, gente. De nivel 3. Con as de fichas extra. Rey. Corazón de fichas extra. Por aquí la damita. Uf. Esto está bien rotárdimo, amigos. Para adentro, chicos, sin pestañear. Nos vamos a llevar un buen multiplicador. Y también tenemos, por ahí, diamantes, ¿eh? Tenemos doble de diamantes. Con lo que nos va a dar, yo creo que con esta mano lo tenemos, ¿eh? Probablemente el nivel superado. 8.000 puntardos, bros. Nos sobran dos manos, ya sabéis. Cada mano sobrante. Dolarito para papá. Creo que no la hemos sacado. Ha sido bastante buena jugada, también te digo. Dependiendo de la suerte, como siempre, ¿no? Pero ahí se viene. 4 pavardos. Más 2 extra. Y más 1 del interés. Cada 5 pavos que tengamos. Cobramos. 7 en total, chicos. Y ahora en la tienda. Todo es gratis. Me explicas. Hermano. Las cartas de planeta aparecen doble de veces más seguido. Lo compramos. ¡Ah! Eso sí costaba, gente. ¿O qué ha ocurrido? ¿Cómo? El ticket ese sí costaba. Ah, vale. Bueno, bueno. De todas, de todas, me cundía comprarlo, ¿eh? Me cundía, chicos, de todas. Ay, el ticket pensaba que también era free. Me dio de cabeza. Voy loco, chicos. Vale, duplica nuestro dinero. Eso no nos viene muy bien, gente. Tenemos un joker laminado que nos da multi-aleatorio. Mmm, interesante. Luego tenemos cartitas. Vamos a abrir las cartas lo primero, chicos. Estas sí que son gratis, gente. ¡Qué fail, chicos! Porque podríamos haber... Podríamos haber duplicado ahí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos una carta de piedra, un 4 de tréboles, más 4 fichas. De 1 a 5 probabilidades de hacer más 20 de multi. De 1 a 15 probabilidades de ganar 20 pavos usándolo. Durito. Luego tenemos una carta de acero que da por 1 y medio de multi mientras esta carta está en tu mano. No me parece la gran movida. Genera una carta de planeta si la tienes. El sello azul me gusta mucho, chicos, la verdad. Una carta de planeta si la tienes en tu mano al final de ronda. Os recuerdo que las cartas de planeta son para subir las jugadas. Vamos a pillar el 4. Bien, volvemos a abrir sobre. Barapau. Y vamos a ver qué nos sale aquí. ¡Uy! Aquí hay cosas muy buenas, ¿eh? Tenemos un 3 de tréboles con sello de oro al jugarlo. Nos da 3 dólares. Está bien. Luego tenemos sello morado con carta de oro. Crea una carta del tarot cuando se descarta. Y nos da 3 pavos si esta carta está en tu ronda final. La verdad es que no cuadra. No cuadra, chicos. ¿Veis que el sello morado con la carta de oro... Como que no, ¿no, gente? Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que no. O sea, es una cosa que no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien, esta sería un 10 de diamantes. Que nos da 4 multi. Que está muy bien. O sea, una carta multi. Está bien, chicos. Porque también tenemos el otro comodín. Con lo cual ya sería un más 8 por toda la cara. Y es un 10. Está bien. Y luego tenemos una carta de vidrio. Que esta tenía una probabilidad de romperse. La verdad es que creo que me voy a quedar el 10 de calle. Bien. Ahora, gente. Vamos. A ver, esta carta la vamos a tener que pillar. Pero, vamos a pillar este joker que nos da multi aleatorio por ronda. O vale, ¿no? Ah, bueno. Lo bueno es que podría comprarme el ermitaño y no usarlo. ¿Cierto? Amigo. Entonces lo compro. Ah, estaba pensando en... En qué íbamos a hacer con eso. Vale. ¿Cuál de los jokers que tenemos, chicos, no entra en nuestros planes? El joker luchador me lo guardo para el jefe. Que va a venir en la siguiente ronda. Pero lo necesito. Creo que de los que tenemos aquí, chicos, el que menos me gusta es el comodín loco. Porque lo de los pares nos da mucho multi en general. Pero el comodín loco da más 12, pero solo con escalera. Que es una jugada como muy, ¿sabes? Muy específic. Así que voy a vender este, chicos. Vamos a pillar aquí 2 dólares. Y nos vamos a pillar el joker de multi aleatorio. Que en una ronda igual nos salva. O no se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Entiendo que tiene error de imprenta y laminada. Así que el laminado nos dará 50 fichas. Porque sí todas las rondas, ¿no? Ahora, es aleatorio. Pero aún así yo creo que renta, ¿no? La movida hay que pensar, chicos, que todo el rato... O sea, lo mejor es usar, yo creo, que jokers que nos den multi porque sí. Y no de jugadas en concreto, supongo, ¿no? Solo porque ya es laminada renta. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es enfrentarnos al pez. Pero como veis, chicos, pone el luchador. Vende esta carta para desactivar la ciega jefe actual. De momento propone que no hay jefe activo. Es decir, lo tengo que vender cuando esté dentro de la partida. Tiene pinta, ¿no? Vamos a por el jefe, chicos, de esta ronda. Ahora, saca las cartas boca abajo. Y ahí está la movida, ¿no? Bien, si vendemos este, que aparte de darnos 2 dólares, desactivaríamos la habilidad del pez. Si esto funciona así, está rotísimo. Bien, gente, tenemos una ronda normal de 12.000 fichas. ¡God! Ese joker es muy bueno, ¿eh? Si lo veo otra vez, igual me lo vuelvo a quedar, ¿eh? No os digo nada, pero os lo digo todo. Vale, a ver, ahora planteémonos la planteación, amigos. Tenemos un 10 de multi, un doble as por aquí con la holográfica. La verdad es que podríamos armar una bastante peparda, así de calle. Podríamos hacer, mirad, dos ases con dos 4 sería un doble pareja a nivel 2, con un 10 para darle más multi. Un 10 que serían pares. No se sabe aún el multi que nos va a salir en la ronda. La verdad es que molaría saber qué multi va a salir. Pero claro, eso no se puede saber. Y además el 10 es de diamantes y el 4 también. Yo creo que el 10 sí funciona por la carta de la salpicadura. ¿O no, gente? Tengo duda. Tengo duda. O sea, sé que no puntúa en la jugada, pero nuestro joker de salpicadura hace que todo cuente. Con lo cual supongo que sí. Vamos a fijarnos, ¿vale? Vamos a fijarnos porque tengo duda. Aún así la jugada no es mala. Yo creo que con salpicadura debería, ¿no? Porque funciona. Bueno, vamos a verlo. Vale, se juega a las ping-pong. El 10. El multi lo da, chicos. Sí, funciona, gente. Menos mal. Pues este joker es de los mejores del juego, gente. Puede ser. No lo sabemos aún. Vale, el joker este con error. No sé cuánto multi me ha dado, pero acabamos de hacer 10.000. Me ha salido un logro, chicos. 10.000 fichas en una ronda. ¿Me lo explicas? Nos ha dado 14. El error de imprenta. Ese joker también está bastante god. Vale, ¿qué se viene? Pues tenemos una escalerita por toda la cara. Que con esto ganamos, ¿no? Directamente, chicos. Tenemos picas, tenemos pares. El joker de pares también me mola, ¿eh? Una sí. Tendríamos para jugar también doble pareja, ¿eh? Por ahí. No, 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 no. No tenemos calo. Vale, vamos a jugar escalera, chicos. Y hemos petado al boss. Lógicamente, hemos petado al jefe porque hemos desactivado su habilidad. Si no... Bueno, con esa primera mano también hubiéramos ganado, yo creo, ¿eh? Vale, pues nos ha metido un 2 de multi. Ahora sí que me he fijado. Pero vamos, da igual, chicos. Nos da el multi siempre y 50 fichas freeze. Bro, la acabamos de reventar. Nos ha salgado tres manos. Vamos, boom, sacalaca, amigos. 9 dólares, bros. Tengo 16, chicos. Durérrimo, bros. Y ahora, tenemos un joker, cuatro fichas. Si la mano jugada tiene exactamente cuatro cartas, actualmente 16 fichas. Si la mano jugada... Este joker no me mola mucho, ¿no? No me mola demasiado. Tenemos multiplicador para la escalera. Y las cartas de tarot aparecen más. Lo suyo, chicos, sería duplicar la pasta. Ahora sí que lo vamos a hacer, ¿no? Aunque podría guardármela, pero bueno. Vamos a duplicar, que es bastante. Son 32 powers. Ah, sí, sí, almacenamos. Es verdad, nos da más pasta por tener pasta guardada. La carta de planeta la compramos para mejorar, chicos, el nivel de la escalera. Que, bueno, salen, ¿no? Vamos a pillar, yo creo que prácticamente todo, ¿no? O, bueno. Este ticket no me flipa mucho, la verdad. Vamos a pillar los sobrecitos de cartas. Y ahora vemos. A ver, tenemos para mejorar pareja. La verdad es que pareja, chicos, como pareja, como tal, me parece un poco malo. No me molaría mejorar. Una pareja suelta te puede salvar, pero... Prefiero, por ejemplo, mejorar el full. La escalera, ya la tenemos suficiente potenciada. El full, chicos, trío con parejita, lo mejoramos un poquito. Que lo teníamos al uno. La de full sale. O sea, la jugada sale de vez en cuando, ¿no? O igual deberíamos mejorar la pareja. A ver, estos son mis vibras sin tener mucha idea, al menos de momento. Ahora vamos a abrir unas cartitas espectrales. Y yo creo que no vamos a gastar más en esta ronda de momento, ¿eh? Vamos a ver qué nos sale aquí. A ver, tenemos creados copias de la carta seleccionada en tu mano. Podríamos copiar los dieces de diamantes. Destruye una carta de tu mano al azar. Y añade dos ases mejorados a tu mano. La peto, peto una carta, ¿no, chicos? De calle. A ver, ¿tengo alguna carta repetida de bajo? Tengo un 4 repetido, chicos. Este 4 lo podríamos tirar, ¿no? Es que no, no me molaría, aunque tenemos, por ejemplo, dos dieces, no me molaría tal. Son diamantes. Pues quito un 4 que no sea de diamantes. Destruye una carta, dos ases mejorados. Mejorados al azar. Es que da igual, aunque sea... Destruye una carta de tu mano. Ah, es al azar. No la elijo yo. Son dos ases, chicos. Son dos ases, gente. Vale, ha sido un 4, gente. ¡Bum! En tu cara, bro. Se ha ido un 4, chicos. Lo que había seleccionado yo. Vamos a ver qué ases nos han dado. Bro, saca. Saca, espectacular. Y encima nos han dado un as de diamantes, bro. Que nos viene que flipas. Hermano. Dios, me estoy volviendo enfermo con este videogame, eh. Y no hemos ni empezado. Vaya par de ases, chicos. Un as de diamantes que nos viene free con carta de multi. ¡Bum! Más multiplicador. Y encima nos han dado otro as que esta es de acero, chicos. A ver, tener ases de primera, chicos, es full bueno. O sea, porque los ases entran en toda la jugada, chicos. Aunque sea una parejilla suelta de ases con otra cosa. Y encima nos dan el de acero. Mientras lo tengamos en la mano, nos da multiplicador. Bueno, no está mal, ¿no? A ver, ¿podría haber salido mejor? No sé. Pero puede ayudar mucho las partidas. Vamos a guardar 21 dólares, ¿vale? Para que nos dé renta. En la siguiente tiendita nos dan dinero extra. Bueno, a la siguiente ronda. Y vamos viendo. Estamos en apuesta inicial 5 de 8. Es decir, la partida vamos a tener que vencer aún 4 jefes, chicos. La cosa está compleja. Y va a salir... Mira, el jefe de la ronda... Lo voy a mirar ya, ¿eh? El pedernal, las fichas base y multi se dividen a la mitad. Las fichas base y el multi. Duro, gente. La tiendal. La tiendal. La tiendal. Gracias por ver el video.